El programa Jóvenes Construyendo el Futuro va viento en popa, pues más de 200.000 jóvenes se han vinculado a una empresa y casi 41.000 centros de trabajo se han sumado a este proyecto del gobierno federal, que tiene como fin restablecer el tejido social, regenerar las comunidades y mejorar el mundo laboral. En conferencia de prensa, Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social, sostuvo que esta estrategia ha sido todo un éxito, ya que se tienen registrado casi 250.000 vacantes y 310.000 becarios ya fueron validados y están a la espera de sumarse a un centro de capacitación. Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez. ¡Gracias! ¡Gracias!